¡Hola mi gines! ¿Cómo están chicos? El día de hoy voy a estar probando encebollado con canguil Y es que hay una polémica que nosotros los serranos comemos encebollado con canguil Pero los tosteños comen encebollado con chifle Así que ahora mismo deja tu hermoso botón de me gusta que voy a estar probando este encebollado y lo voy a estar preparando yo Gente, también quiero saber en la cajita de comentarios que quieren que pruebe, así que nada nos vemos con el próximo video Así que nada chicos, vamos a preparar este encebollado que me lo acaban de hacer Creo que es la mamá de Angeli, la que mamá hizo Bueno, si la mamá de Angeli hizo este encebollado chicos Así que miren, está ahorita ya hecho, solo falta prepararlo Así que vamos a poner, a ver gente miren Voy a poner lo que son, a ver cuántas hay Las hierbitas, parece entera esta No, así se come Bueno, ya le puse esto, así Es poquito más Ya se ha puesto las hierbitas También tenemos la cebolla chicos, miren Las cebollas ¿Qué más toca? Miren, el limón crack O sea, este encebollado va a quedar pepa chicos Ah, es que yo gente, yo el otro día hice un tiktok Probando encebollado con canguil Y no, hombre, los comentarios como desplomaron Me estaban diciendo ¿Por qué pruebas encebollado con canguil? Y todo eso Entonces, el día de hoy quiero El día de hoy quiero saber si ustedes han probado encebollado con canguil O como les gusta Vamos a ponernos tres limones, yo suelo ponerme mucho limón gente Ah, por cierto chicos El encebollado, ¿qué es el encebollado? Es una sopa de pescado Para curar el chuchaki El chuchaki es como el mal día cuando, bueno, cuando estás tomado y al otro día amaneces con mal día A ver gente, vamos a probar bien Ya creo que están, ¿qué más falta aquí? Ah, ni la pimenta No la vamos a tirar suce todo Ah, sí Miren gente, me estoy preparando desde cero Ustedes lo están viendo, no sé cómo están con ustedes Pero lo están viendo que no estoy preparando desde cero Este es mostaza Y para los que dicen ¿De dónde se le... Mucho Mucho Ah, sí, güey El encebollado es de Ecuador Es una comida típica ecuatoriana Es de la costa, no es de la sierra Quítale, quítale mostaza Ahora me encuentro ahora mismo aquí en la costa ecuatoriana Me encuentro exactamente en Manaví Por eso estoy haciendo este video No, ahí no, ah, sí, sí me gusta bastante Ah, gente, estoy preparando este encebollado Está quedando Ah, le pusiste aceite Ah, aceite ¿Será de ponerme tú? Lo bueno que se tira poquito, no importa Ah, ahí poquito chicos Aquí también están jelly, por eso andan hablando atrás de cámaras No sé si va a salir, pero... Hola Ahí está, ahí está Aunque chicos, deja tu hermoso botón de me gusta para ya probar este encebollado Gente, dígame, coméntame ahora mismo de qué país eres Si eres de Guatemala, Argentina, Colombia, Perú De Venezuela, ¿de dónde eres? Quiero saber si has probado el encebollado ecuatoriano Déjame en la carta de comentarios O qué comida típica de sus países han probado Porque también me gustaría viajar a otro país y probar muchas comidas típicas de ustedes Pero el día de hoy me encuentro en Ecuador Y pues como soy ecuatoriano, estoy probando el encebollado Bueno gente, se ha venido, lo chido ¿Qué más? Ah, la pimienta chicos, me gusta mucho el encebollado con pimienta Y el ají es opcional, no sé si le quieras tirar Ají no, solo pimienta El ají como que no me cuadra en la sopa a mí el ají Gente, ¿a ustedes les gusta el ají en la sopa? A mí no me gusta Sí, en seco sí, pero no en sopa, solo pimienta no me gusta Tráenle, tráenle el pan para que se toma con cebollado Ah, también gente, ¿cierto? Pruevelo, pruevelo Un detalle súper sorprendente gente Y es que aquí en la costa, bueno, no sé si es en Guayaquil, prueban el encebollado con pan Pero les voy a ser honestos chicos, yo no probaría eso Hagámosle el probar con pan Chuta, con pan No sé Pruevelo con pan, pruevelo con pan, a ver para que tú No, es que ahí sí sería ya romper las reglas, algo extremo, ¿saben? Esto sí es algo extremo, pegarme un encebollado con pan Chicos, no es por nada malo, pero es que no sé Sería algo extremo, a ver, si este video hasta ahorita, como está estrenando Si llega ahorita 150 likes, pruebo ahorita el encebollado con pan Bueno, ha llegado lo chido Ya está puesto sal todo ya ¿Quiere sal? Ya está puesto O sea, ya está todo preparado Allá voy a probar gente Está bien Uy, la pimenta está fuerte gente Aguanta más No, a ver, ¿qué siento que falta aquí? Como sal, sí sal Se necesita Está buenísimo este encebollado gente A ver Se lo hizo la suegra con mucho amor porque ahí estaba pidiendo encebollado Sí, es que ahorita yo me encuentro en la casa de mi suegro Entonces mi suegra hizo este encebollado Está buenísimo Solo que hace falta un poquito de sal porque puse mucho limón Ok hermanos A llegar el momento sorprendente de este video A ver Voy a comenzar a probar el encebollado con chifles Para todos los que les gusta con chifles Y especialmente a mí sí también si me gusta con chifles Entonces voy a poner uno por aquí Partido en tres Para sentir el sabor Miren gente, les voy a mostrar Ese es el encebollado con chifle Así Buenísimo hermanos La encebollada con chifles es otro nivel Y aquí hermanos miren Su coquita No tiene que Si comes encebollado sin cola no es encebollado Sí, está buenísimo hermanos Especialmente la negra El encebollado con chifle y una coquita ahí Buenísimo Ok Ha llegado el misterio hermanos Yo sé que muchos dicen Kidro, ¿por qué pruebas encebollado con canguil? Déjate de mamás ¿Qué ha sido? ¿Qué me dijeron? Ah, que ha sido colada Algo así me dijeron Bueno No, que ha sido crema Ah, crema, sí Porque las cremas, las sopas Bueno, cremas Prueban con canguil Solamente la de brócoli Ahí va Hermanos, encebollado Con canguil Vamos a probarlo Bueno, ya lo he probado No, pero Voy a ver a qué se siente nuevamente También de Tiene un buen gusto hermano O sea, es que lo que él quiere decir Que él va a probar aquí Porque Este Aquí en Manaví El sazón del encebollado es otro Entonces Eso es lo que él quiere probar A ver cómo se siente con canguil Que él nunca haya probar el encebollado Ah, probó Ahí digo Chicos Probemos el encebollado con canguil Está muy bueno Pero ahora viene la duda ¿Será que pruebo con esto? También los guayaculeños Tengo entendido que comen con pan Rosca y arroz ¿Rosca? Las roscas Las... O sea, sus rosquitas Que hacen como para el molo Como palas Son unas roscas Este ¿Cómo me dice más? Son roscas unas buritas Que son como tipo galleta Bueno Da una sensación de galleta Pero no es galleta Es de sal A ver chicos Bueno Si este video llega a 200 likes Que ya creo que va a llegar Voy a probar el encebollado Con un pedacito de pan Porque no me voy a arriesgar Hermanos ¿Se hay hospital por aquí? Cerca ¿Se hay hospital cerca? Ok chicos Me acaban de confirmar Que si hay un hospital cerca Así que voy a probarlo ya Oye ¿Cuánto me pagas? La funada Queda así Todo así Ellos lo meten así nomás Así el pan Y a veces lo ponen como Chuta No, no A ver Lo siento chicos Pero voy a probarlo eh Pedacito de pan Lo siento Oye Primera vez en la vida Probando esto eh Ay Tienes que probar con arroz ahora No Con arroz ya no Dímeme que pruebe con arroz gente Lo siento chicos Pero no fue de mi gusto con el pan O sea no No hay gusto chicos No hay gusto pegarse un encebollado con pan Yo mejor lo que hiciera Es poner aquí Le abro el pancito Y le mete un buen canguil hermanos Eso si queda eh Un sanduchito De canguil De palomitas de maíz A ver A la serie Si no Uy Chicos Con esto queda comprobado Que el canguil Queda en todo Así que nada gente Espero les haya encantado este video Si escuchan un chillido Es la silla que saca Así que déjate un botón de me gusta La verdad Es un video corto Pero Espero les haya encantado chicos Voy a pegarme otra cucharada de canguil Pero voy a acabar de comer el pan Sinceramente gente Yo soy de Manaví Y yo probé el canguil Entonces yo siento que No tiene nada de diferencia Con el chifre y el canguil O sea Se siente normal No es algo que Del otro mundo como Eh Ciertas personas Han comido el encebollado con yogur No Eso es ya otra vaina No yo creo que el encebollado con canguil O sea no está malo chicos Está bueno Así que gente Espero les haya encantado este video Como les dije Y ahora si ya me despido A la última cucharada del encebollado Para dar el último toque El encebollado 10 de 10 Los extras Están bien El chifre 10 de 10 El canguil 10 de 10 Pero el pan Si le doy un 5 de 10 La verdad no fue tanto de mi gusto Para mi no fue mi gusto Pero para ustedes Que ya han comido el encebollado Con pan Pues buenas chicos No estoy diciendo nada malo Espero que no me funen Así que nos vemos Cracks Muchas gracias Hasta la próxima Ahí se despide también mi novia Que anda ahí atrás Bye bye chicos El chifre 12 de 10 de 10 love